Sabores, colores y aromas es lo que destaca en la cuarta muestra gastronómica de los mercados populares de Tegucigalpa, en la que centenares de cocineras prepararon los platillos más tradicionales del arte culinario hondureño. Las calles aledañas a los mercados fueron el escenario de una muestra por el gusto de la comida tradicional que los hondureños siguen disfrutando con el pasar de los años. Es excelente porque nosotros lo único que vendemos, comidas típicas, es lo que más se vende acá. Para la feria nosotros siempre lo hacemos eso. Las expertas de la cocina tradicional fueron apoyadas y supervisadas por un grupo de chefs nacionales e internacionales, quienes también formaron parte en la elaboración de la exquisita oferta culinaria. Se han esforzado y se han esmerado por hacer los platillos de la misma manera que lo han hecho durante años. Sopa de frijoles con pelleja de cerdo, sopa marinera, pastelitos de carne con papas, tamales y refrescos naturales, formaron parte del menú que resultó apetecible por los comensales que llegaron para deleitar su gusto y seguir manteniendo viva la tradición por las comidas autóctonas. En algún día este evento se puede lograr hacer una escala más grande, sería muy interesante poder hacer eso, que presenten platillos hondureños de una forma más innovadora. Los mismos ingredientes, los mismos sabores, pero con innovación en la forma de emplatarlo y todo eso, que sería muy bueno la verdad. Y porque lo mismo es lo que queremos, el mismo concepto que queremos aplicar con esto, que queremos que se modernicen platos para que no se pierda esa cultura. Con la finalidad de mantener viva la cultura gastronómica, los chefs que formaron parte de la muestra calificaron a las cocineras, así como a las distintas variedades de comidas, que iban desde las más vendidas hasta las más antiguas, así como a las mejores recetas. Con información de la oficina en Tegucigal, Ponduras, Noticias Xinhua.